Bien señores, ¿cómo están? Espero que bien. Y aquí con otro review presentando estas dos excelentes figuras de Batman Begins de la marca Takara Tommy y Batman el Caballero Oscuro de la marca Hot Toys. Y bueno, antes que nada voy a pasar a mostrar lo que es la figura de Batman de la marca Takara. Y bueno, figura bastante buena, bastante chingona la figura, a pesar de que ya ha pasado el tiempo, la figura está bastante fregona, bastante buena. No sé si pueden checar el rostro. Bastante buena la figura. En articulaciones, a lo mejor un poco restringido, pero zafa, zafa bastante la figura. Una de las cosas que me gustó de esta figura, perdón, se le está cayendo el puño, es que podemos rotar la cabeza a diferencia de la de Hot Toys que sacó. La podemos mover hacia arriba, bajo, lados. Y bueno, eso es un detalle que me gustó bastante de esta figura. Otra cosa que también me gustó mucho, es la capa, es bastante grande. Y chequen nada más señores, cómo queda con la capa. Bastante, bastante grande, un detalle que me gustó mucho. Articulaciones y todo, a toda madre. Y por cierto, esta fue una de las primeras figuras de la línea de Batman Begins. Por ahí, pues estuvo la de DC Direct, bastante horrible. La de Medicom, también bastante chafa. Y la primera que sacó Hot Toys. Y esta, en específico, fue la primera en usar el engomado muscular completo. Ya que las otras venían con un uniforme de tela. Y las partes de lo que es pecho, brazos y todo eso, venían pegadas a la tela. Lo que me pareció en ese tiempo una gran innovación por parte de la marca Takara. Y bueno, ahora voy a pasar a mostrar lo que son los accesorios de la figura. Viene con el pasamontañas. El arnés este que ven aquí. La Grappling Gun. A ver si se alcanza a ver bien. Ahí está. Viene con tres pares de Batarangs. Uno lo lleva en el cinturón y se remueve. Entonces ahí está, es el Batarang. A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Y viene con dos pares de manos. Una abierta. Una para la Grappling Gun. No, perdón. Esto es para tomar el Batarang. Esta es para la Grappling Gun. Y una de Puño. Y viene con esta cabeza intercambiable. A ver si se alcanza a apreciar el detalle. No la voy a comparar con la de Hot Toys. Pero pues aún así es una cabeza... No tan detallada como la de Hot Toys, pero es buena la cabeza. Es más, voy a hacer el comparativo. Obviamente con más detalle la de Hot Toys. Y bueno, ya para no hacerla tan larga, voy a... Perdón, estaba acá. Voy a pasar a mostrar la de El Caballero Oscuro de Hot Toys. Antes que nada, pues... Su base. ¿No? Con el logotipo y todo. Bastante chingona. Perdón. Y ahora voy a pasar a mostrar la figura. Articulaciones. Creo que tiene mejor... Articulación... Que el de la Takara. Me refiero más que nada a... A que se sostiene mejor en la pose. En comparación con la de Takara. Se puede poseer también. Algo restringido. Pero bueno. Pasando a mostrar lo que es este... El rostro. A ver si se alcanza a ver. Un gran detalle. Aunque la capa me parece bastante corta. Y sobre todo porque este tipo de arnés. Se cae este... Muy pero muy fácilmente. Me hubiese gustado un tipo de... De arnés o de encastre. Como le quieran llamar. Como lo hicieron con la figura de Thor. Que encajaba con imanes. Pero bueno. Aún así es una... Figura bastante buena. Y ahora voy a... A pasar a mostrar los accesorios. La cabeza que ya les había mencionado. Bastante, bastante bueno. El detalle. En comparación con... El de la Takara. La Grappling Gun. Otra vez. Esta no sé. Como que tiene este... Mejor detalle. Pero... Se ve incluso... El comparativo. Es más grande la de Hot Toys. Que la de Takara. Pero le queda bastante bien. No sé si las proporciones sean las... Adecuadas. No me... He fijado en eso. Y... Viene con... Un par... De... Batarangs. Si lo comparamos con... El de la Takara. Pues están... Está más grande el de Hot Toys. Viene con una granada. No recuerdo si es de humo o de fragmentación. No recuerdo bien. Y ahora voy a pasar con... Las manos. Un par de manos. Muy buen detalle por parte de Hot Toys. Ahí está. Y ahora voy a pasar a mostrar lo que es... La caja. Bastante buena la caja. Luce bastante. Y podemos remover esta parte de aquí. Y se abre con velcro. Pero a diferencia de las chingaderas que hace Medicom. Pues esta... Si sostiene. Y bueno. Pues ahí pueden ver. La caja. Bastante buena la caja. Y voy a pasar a mostrarla... De Takara Tomy. Aquí podemos ver este... El pecho de... El pecho de el personaje. Y por atrás... Un Batar. A toda madre señores. Y esta caja se abre con imanes. Ahí está. Bastante buena la caja. El único perro que le puedo encontrar al de la Takara. Es que la parte de el cuello... Venía con una pintura más brillosa. Así como pulida. Pero si le pasabas la mano... Pero si le pasabas la mano a la pintura... Se te quedaba... En los dedos. Por lo que se le ha ido cayendo. Ese sería mi... Único pero con... Esta figura. Y con la de... Batman de Hot Toys... Pues... La capa nada más. Y bueno señores. Eso sería todo. Espero que les haya gustado... Esta revisión. Y si no ya saben... Pueden mentarme la madre. Y con esto... Me despido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.